Nosotros tenemos programado para el día 14, viernes 14 de enero y sábado 15. La idea nuestra es salir de Itatí el día viernes 14 a las 8 de la mañana con Repique Campana, con las distintas autoridades que van a despedir y al pueblo. Venimos hasta el Águila, en el Águila, ahí nosotros la Virgen le preparamos, con Prefectura Naval Argentina. Prefectura Naval Argentina es la custodia, seguridad y guardia de honor de la Madre de Dios, donde va a ir la Virgen en la camioneta de Prefectura con dos personales de la misma. De ahí agarramos todo lo que sería Armenia, Costanera, agarramos lo que sería Tucumán, venimos hasta Salta y ahí Casa Gobierno. Casa de Gobierno, ahí entraríamos, lo que tenemos que trabajar, las autoridades e invitados, seguramente estará la prensa, con donde vamos a estar con la Virgen y la banda de música a nivel nacional de la Prefectura Naval Argentina. Hasta ahora yo me reuní con Susti, estuve ahí y me dicen que por el río no hay problema. Y por tierra, como ustedes están viendo, nosotros estamos usando todo el protocolo que sea necesario. Acuérdense siempre, si es posible, las tres vacunas, que tenga la documentación correspondiente, barbiejo y aislamiento que corresponde. Por eso el pueblo no va a tocar a la Virgen, yo pido disculpas a mi pueblo, pero sí puede saludar por todo el camino. Todo va a ser con Prefectura Naval Argentina y con la policía de la provincia de Corrientes, respetando los protocolos, por eso va a quedar únicamente en Casa de Gobierno, en la Capilla Estela María y Prefectura y en la Iglesia Catedral, donde todas esas personas están trabajando fuerte.